...de la lesión, como te viste vos principalmente, y como jugó a encontrarse el equipo, ¿qué cosas le está faltando todavía? Yo en los personales, la verdad que me sentí bien, me falta agarrar ritmo, por suerte el turno no me valió. Y después en el grupal, creo yo que tenemos muchas cosas por mejorar, pero también, bueno, contamos una continuación que la verdad que... ...de chicos que juegan muy bien, rápidos, creo yo que los dos goles de ellos por ahí, tuvimos errores nosotros. Pero bueno, son errores que vamos a ir mejorando, sabemos que quedan avanzados, tenemos un poquito más. Creo yo que vamos a llegar bien al inicio del torneo, ojalá que sea el próximo sábado, y también sabemos que ya se viene el partido de la Copa, ¿no? Néstor, buenas noches. Tus colegas de otros equipos, en estos últimos días, en su mayoría se manifestó diciendo que es muy difícil trabajar sin saber cuándo empieza campeonato. Bueno, ahora parece que sí, que de alguna manera comenzaría en dos semanas. ¿Eso le trae un poco de tranquilidad a la hora de pensar en tener los objetivos ya realmente certeros a la hora de saber cuándo van a jugar? Sí, porque cuando vos entrenás y no sabés cuándo vas a jugar, la verdad que entrenás retajado, no tenés cosas en la línea que sabés que vas a jugar. Por ejemplo, vos sabés que vamos a arrancar, que el torneo arranca el 3, y ya te estás preparando para el 3, y sabés que no podés dar ventaja porque arrancas mal. Y sabés que el torneo argentino vos arrancas mal y después te cuesta el doble, ¿no? Bueno, pero bueno, ahora ojalá que ya se confirme para que arranque el 3, nosotros igualmente jugamos copa, y sabemos que es lo que preparar para la copa, sabemos que no podemos quedar afuera en la primera fase, tenemos que pasar a la primera fase, que esa es la idea, ¿no? Viendo un poco lo que fue el partido, por momentos ustedes entraban en ese ritmo que por ahí les metió Argentinos, de mucho ida y vuelta, ¿es un poco la idea de ustedes eso, de tener mucho ritmo en los partidos? No, hoy fue un partido, como te decía, Argentinos tiene buen pie, muchos chicos jóvenes que también te hacían el ida y vuelta, el partido fue intenso, fue alto el ritmo, y nosotros creo yo que tuvimos buena altura, estuvimos bien, por momentos manejamos el partido, ya te digo, lo doble de ellos, creo yo que cometimos errores, que es para eso, para ir corrigiendo, otros partidos son para corregir cosas, y llegar de la mejor manera al inicio del torneo. Néstor, buenas noches, Aníbal, Marco, Sergio, te saluda, primero felicitarte por la vuelta a las canchas, y las dos preguntas, la primera, si cambia mucho el jugador en el Maracaná contra el Flamenco, y la segunda, ¿qué sensaciones tuviste volver a enfrentar al argentino después de las declaraciones que tuviste la última vez que fuiste a la paternal? No, es un club que yo quiero mucho, donde yo me crié, donde yo entré como un chico, y me fui todo un hombre, me enseñó todo, a ser jugador, a ser persona, me enseñó a jugar al fútbol, la verdad que yo soy un club argentino junior en mi casa, y estoy muy agradecido, quiero mucho al utilero, al doctor, a la gente que trabaja ahí adentro, no tengo nada para decir, y seguramente, gracias solamente a ellos. Y después, el segundo, lo que va a ser en los campos, es en el Maracaná. Sí, ¿cambió? ¿Cambió? Bueno, ya jugamos ahí, sabemos que es una cancha grande, es una cancha difícil, contra un rival que juega muy bien, que debemos sacar la pelota, y manejar el ritmo, ¿no? Nosotros, y no dejar que lo manejen ellos, sabemos que, como recién decía, tenemos que tratar de pasar de fase, y hacer lo mejor posible, porque estamos obligados a eso, ¿no? Néstor, te pregunto si en estas últimas horas, en estos últimos días, hubo alguna novedad, si se han reunido, por mano, que es tipo el que se maneja con los deligentes, por el tema del contrato, que si bien no es ya, es dentro de un par de mesas, ¿no? Bueno, si no, no hablamos con mi hermano, conmigo tampoco, faltan cuatro meses, creo yo que, supuestamente, o supongo yo, cuando termine, cuando arranque el torneo, cuando se solucione esto de la AFA, que están también, creo yo que, en qué acuerdo con eso, se van a estar a hablar, pero eso tiene que ser con mi hermano, no convierte. ¿Aquí, pero vos te impacientes o te da lo mismo, que no se haya puesto a hablar todavía? ¿Verdad? Néstor, últimamente, en todos lados, se habla de un mercado del fútbol, que es el chino, que da la sensación que viene a buscar jugadores, como si nada, con cajones de dólares, o de la plata que sea, en este caso, dicen que por el año, y recién habló el presidente Ríberico, cuesta 24 millones de dólares. ¿Cuánto sale Blanco, entonces, que fue goleador del año? Mucho. Si se tiene llave, tiene que poner, si no, se va. No, la verdad, yo no sé, ojalá que por Nico, que haga su oferta, y se pueda ir, pueda crecer como jugador económico, y para que pueda ayudar a él, a su familia, ¿no? Yo te consulto, porque hay un rumor que dice que si en el caso de Alario no se da, el apuntado que viene a buscar es a Nicolás. Bueno, mientras sea el beneficio, como dije, para él, y para el club, creo yo que se fueron muchos jugadores de nombre, de jerarquía, que estaban muy fuertes en el vestuario, en el caso de Caute, en el caso de Emanuel Mas, de Blanco, otros fueron muy importantes. Ojalá que, si se va él, que traigan otro jugador de la misma talla. Néstor, recién hablabas de las salidas de estos tres futbolistas importantes para San Lorenzo. Llegó Gota, también el paraguayo Pires de Amota. ¿Querés que lo más preocupante es la falta de gol que han perdido con las salidas, sobre todo, de Blanco y Cauterucho? ¿Por la cantidad de gol que convirtieron en el último semestre estos dos futbolistas? Sí, como te dije, porque estaban en un nivel muy alto, tanto en los futbolísticos, y creo yo también en los grupos, estaban muy fuertes, estaban bien, eran muy escuchados entre el grupo, y la verdad que fueron muy importantes en los últimos semestres. Ojalá que Bota, ya Bota, lo veo muy bien, lo veo con mucha gana de triunfar acá, ya se metió en el grupo con nosotros, que no es para nada tímido, es introvertido, y la verdad que se lleva muy bien con nosotros. Ojalá que lo pueda de seguir volando con la cancha, ¿no?